Música Ya aquí el Sierra Alta, un resumen de lo que ha sido este fin de semana largo. Si bien no terminó, pero ya apunta ya al cierre, ¿no? El movimiento para ustedes, para los artesanos. Sí, arrancamos un poco accidentado el día sábado porque la tormenta fue, el viento sobre todo, fue bastante doloroso el primer día. Pero gracias a Dios, bueno, un domingo espléndido y hoy un lunes maravilloso en estos pocos feriados largos turísticos que nos quedan, ¿no? Y bueno, la verdad que los resultados son muy positivos, la feria con toda normalidad, un muy buen número de público ayer sábado. Perdón, ayer domingo. Domingo. Sí, y bueno, y hoy esperando, como vos decís, cerrar arriba, ¿no? Claro, yo sé que el tema turístico, ¿hubo movimientos turistas en concordes? ¿Cómo lo notaste? Mirá, no sabría decirte la cantidad exacta. Había, se notaba, no se da cuenta, ¿no es cierto? La persona que viene de afuera, algunos lo manifiestan, vengo de tal lado, vengo de tal otro. Quizá no había mucho, pero era muy entusiasta el turista que había, sí, se acercó. ¿Lejaron alguna moneda? Sí, en líneas generales, los compañeros han trabajado, por supuesto, no en la medida que se trabajaba en otros momentos, hay que interpretar el contexto económico-social que se está viviendo en estos momentos, pero siempre es bueno, el tema de los feriados largos turísticos son muy importantes para las economías regionales, del interior, quizá desde Buenos Aires no lo interpretan de esa manera, pero son muy importantes para nosotros porque mueven toda la economía directa e indirectamente. Por último, los artesanos, mayormente son de allá, de la zona. Sí, tenemos un grupo muy importante y algunos compañeros, por supuesto, vinieron de afuera, pero la tendencia hoy no es tanto la movilidad por los costos, ¿no?, que implica los gastos fijos, que implica venirse de distintos lados. No, pero tenemos compañeros de la Patagonia, tenemos compañeros, bueno, el compañero del Chaco, de la comunidad Toa, que siempre nos acompaña, que se viene desde allá de Resistencia, y hay otros compañeros de Paraná, de La Paz, de Federación, más bien, digamos, y tenemos un ámbito provincial, se dio en esta oportunidad.